A través de la ventana Ven junto a mí, dejaré pasar el tren Moriré antes que las flores Cuando el viento se detenga en jardines de alambradas Ven, búscame Ven, quédate Entre la luz del atardecer A la deriva Búscame allí Entre las ruinas ¿Dónde caí? Lejos del mar Búscame Atientas en la oscuridad Cerraré todas las puertas Secretas, pozos y ventanas Que la memoria deja abiertas Cuando el tiempo nos resguarda Ven, ayúdame Ven cerca de mí Cuando el viento se detenga Todo quedará en calma Moriré antes que las flores Con la clara luz del alba Ven, búscame Ven, quédate Entre la luz del atardecer A la deriva A la deriva Búscame allí Entre las ruinas Entre las ruinas ¿Dónde caí? ¿Dónde caí? ¿Dónde caí? Lejos del mar Lejos del mar Búscame Atientas en la oscuridad En la oscuridad Se aparte ¿Dónde caí? En la oscuridad Y la las congressos Se aparte Depueda La esprimida odora Lejos del mar Alba Momaje Made Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video